Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Existen diversas etapas de la vida en las que por regla general tenemos un poco más de inapetencia o nos cuesta más comer. Una de ellas serían los niños pequeños y también la tercera edad, pero realmente nos puede pasar a todos a lo largo de la vida. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando tienes inapetencia y te cuesta comer? ¿Cuál es la situación de la vida en las que no tenemos apetito? Hay ocasiones a lo largo de la vida en las que no tenemos apetito. Como os he dicho, puede ser por una patología, por un cambio de nuestra situación laboral, nos produce estrés o por las diferentes etapas de la vida. Los niños pequeñitos pasan por una etapa que suele ser normalmente entre los dos o tres años en los que se vuelven inapetentes. Niños que inicialmente comían muy bien, de repente dejan de comer y se debe normalmente a que se produce un parón en su crecimiento, por lo cual no nos tenemos que preocupar. Es una evolución natural del crecimiento de los niños. A lo largo de las diferentes etapas de la vida a continuación, también se pueden producir esos parones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando hemos tenido un catarrazo y después nos encontramos mal, no nos apetece mucho comer. Sin embargo, en esos momentos es importante que mantengamos una buena nutrición porque nuestro cuerpo igual está luchando contra un agente patógeno y tenemos que darle suficientes recursos para que salgamos bien de esa enfermedad que podría ser, por ejemplo, una gripe que nos deja unos días fastidiados en la cama. A lo largo de la evolución seguimos creciendo y hay una etapa, por ejemplo, en los adultos mayores, en la tercera edad, en las que se produce también una pérdida de apetito, que además suele ir asociada a una dificultad para masticar. Y en esas etapas de la vida sí podemos tener más problemas de malnutrición. Porque además, si esa persona mayor no cuenta con ayuda, tiene dificultades de movilidad, igual artrosis en las manos, no puede cocinar adecuadamente, es muy probable que se produzcan, como os digo, déficits nutricionales. Eso que os estoy asociando un poquito a la tercera edad también nos puede ocurrir siendo más jóvenes, siendo adultos, que por algunas razones podamos tener también problemas de masticación. Porque hemos ido al dentista, nos falta un diente, nos han sacado una muela o porque nos duele en ese momento un diente y hasta que vamos al dentista, bueno, pues no tenemos apetito, no tenemos ganas de comer. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos en los que tenemos dificultades para comer? Bueno, la primera solución sería repartir la ingesta en más veces, es decir, comer más veces al día. De esa manera, aquello que íbamos a ingerir en una sola comida, vamos a repartirlo al menos en dos para que no nos resulte tan saciante, para que podamos ingerir esa misma cantidad, pero repartida. Así nuestro cuerpo, nuestro estómago y nuestra cabeza, que muchas veces también juega parte importante en el apetito y en la saciedad, bueno, pues nos permita adquirir suficiente cantidad de calorías y de nutrientes, aunque sea repartida en más ingestas. Esa sería la manera más fácil de aumentar la ingesta de alimentos a lo largo del día. Pero a veces, o por horarios laborales o por dificultad a la hora de preparar las comidas, no somos capaces de aumentar las ingestas, con lo cual tenemos que aumentar la cantidad de nutrientes y la cantidad de calorías de cada comida intentando no aumentar mucho la cantidad que se come, es decir, no aumentar mucho las raciones. Y existen algunos alimentos que podemos incluir de manera más habitual en esos platos, en esas recetas, cuando cocinamos, para que aumente la cantidad de calorías de nuestras recetas, de nuestros platos. Para aumentar las calorías de nuestras recetas, tendríamos que cambiar la forma de cocinar. A la hora de preparar cremas o purés, vamos a añadir nata o vamos a añadir también crema de leche. De esa forma las vamos a hacer más densas. Podemos añadir también más cantidad de aceite o de mantequilla al cocinar. Y de esa manera también vamos a añadir, especialmente si utilizamos aceite de oliva, mayor cantidad de calorías, añadiendo grasas que también nos van a resultar saludables. Vamos a cambiar la forma de cocinar carnes y pescados. Y en lugar de hacerlos a la plancha, vamos a hacerlo rebozados. Los podemos hacer con salsas, salsa bechamel, salsa bearnesa, salsa tártara, mayonesa. De esa manera también estamos aumentando en la misma ración, en el mismo plato que vamos a servir, estamos aumentando la cantidad de ingredientes que estamos añadiendo. Las carnes por ejemplo las podemos estofar, añadirles patata, añadirles también salsas y otros ingredientes, por ejemplo unos guisantes, zanahorias a la hora de preparar. Nos abulta lo mismo un filete a la plancha que unos trozos de carne estofada, pero la carne estofada nos va a aportar mucha más cantidad de nutrientes. También no solo aporte calórico extra, también podemos utilizar rebozados, como os he dicho. Vamos a evitar abusar de las frituras, pero sí podemos utilizar el huevo como ingrediente que nos aporte un extra de nutrientes y un extra de calorías también en esas recetas. Además del huevo también podemos añadir otros alimentos proteicos a las recetas cuando las preparamos. Podemos añadir por ejemplo leche en polvo en los purés o en las cremas. Podemos utilizar también el queso, añadir queso rallado o queso fundido también, por ejemplo en una salsa bechamel, en un plato de macarrones, en platos en los que habitualmente utilizamos por ejemplo salsa de tomate, pues vamos a añadirles también unos frutos secos, un poco de queso. Podemos utilizar también yogures, vamos a utilizar siempre de los lácteos, las versiones enteras que tienen mayor cantidad de grasa en lugar de las versiones desnatadas, que en estos casos no nos van a favorecer ese aumento calórico, aunque si vamos a contener las mismas proteínas. Y por supuesto, como os he dicho antes, podemos utilizar los huevos, que son alimentos muy completos, con una composición nutricional muy completa y que además se consumen en pequeñas cantidades. Pero en lugar de tomarlos solos vamos a acompañarlos también de verduras. Y si los vamos a freír, a saltear o a preparar en forma de huevos revueltos, vamos a utilizar otra vez, como os he dicho al principio, el aceite de oliva para aportarle un poquito más cantidad de calorías y de nutrientes. Aquí por ejemplo, al preparar un revuelto, podríamos añadirle también el queso. Siempre que vayamos incluyendo esos ingredientes, vamos a aumentar el contenido calórico de manera saludable. Lo mismo que cuando preparamos una ensalada, vamos a imaginarnos que queremos seguir manteniendo nuestro consumo de verduras frescas, vamos a introducir queso, fruta, frutos secos y semillas en la elaboración de las ensaladas. Y podemos aumentar la cantidad de aceite que utilizamos para aliñar o utilizar salsas como la mayonesa casera para aumentar también el contenido calórico de esas ensaladas. Para las personas que tienen poco apetito y pocas ganas de comer, también es recomendable tener siempre a mano, visible también, aquellos alimentos que más les gustan y que llevan poco trabajo preparar. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una persona que le gusta mucho el plátano, pues vamos a intentar tener siempre a mano o a la vista, que sea fácilmente accesible el plátano. Esto también podemos conseguirlo con frutos secos, con aceitunas, bueno, algunos aperitivos también saludables. Podemos utilizar también, como os he dicho, la variación en las formas de cocinar y en la forma de presentar los platos. Tenemos que intentar que sean vistosos y que sean más apetecibles. Una forma también muy fácil de aumentar el contenido calórico de la dieta es a través de las bebidas, pero no vamos a incluir bebidas azucaradas. Sino que vamos a preparar triturados con frutas y con verduras, los famosos smoothies. También podemos incluir en esos triturados los frutos secos para aumentar esa cantidad de calorías y de nutrientes de los smoothies. Y además, como os he dicho antes, personas que tienen dificultad de masticación, en esos triturados podemos incluir mucha más cantidad de ingredientes que los que podríamos consumir cuando los estamos masticando. Y también incluyo no solo los smoothies, sino triturados, salados. Podemos introducir el pescado, la carne, el huevo, triturado también en los purés de verduras. Sobre todo cuando esos problemas de masticación nos impiden consumir alimentos que son un poquito más duros. Así que ya veis que tenemos diferentes posibilidades. Personas con inapetencia, es decir, con pocas ganas de comer o personas que tienen dificultades para comer bien por problemas de movilidad, porque no pueden mover bien las manos a la hora de coger los cubiertos o porque tienen dificultades de masticación debido a la falta de piezas dentales o porque tienen problemas para tragar. Con lo cual, en todos esos casos, habrá que ir buscando la solución, la mejor manera de cocinar, de aumentar los nutrientes y las calorías de cada plato que se ingiere, porque se van a ingerir en menor cantidad y además de favorecer el consumo de todos los grupos de alimentos, aunque sea en otras preparaciones, a través de tourmix, de triturados o de platos que sean de fácil deglución. A pesar de que os he dicho que es importante aumentar la cantidad de nutrientes de los platos, de las recetas que preparamos a través de esos ingredientes, es importante sobre todo preocuparnos de la cantidad de proteínas porque algunos de esos ingredientes proteicos son los que tienen mayor dificultad de consumo. Así que nos debemos preocupar de la cantidad de calorías que se aumente y también de mantener un adecuado consumo de proteínas. Así que espero que este vídeo sirva de ayuda a todas aquellas personas que tenéis dificultades para comer o poco apetito o si tenéis a alguien cercano, pues que os ayude también a preparar las recetas o las comidas de manera adecuada. Así que espero que le deis al like del vídeo, que os suscribáis al canal, no dejéis de hacerlo para no perderos ninguno de los vídeos que voy a publicar de nutrición saludable y también, por supuesto, espero que sigáis ahí todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!